bueno richie aquí puedes ver la calidad de cámara frontal del nuevo magic 5 light que definitivamente está super bien te lo cobro o como hacemos hola gente como están yo soy Richie y hoy vamos a hablar en el charco colby de tres telefonazos y por eso tenemos aquí a mi amigo Herson Hoxson, pura vida Richie un gusto estar nuevamente por acá bienvenidos y acuérdense que cada vez que él viene hay sorpresas así es así que vamos a conocer tres nuevos productos productos que ya están disponibles en todas las tiendas colby del país para que terminando de ver este vídeo vayan a buscar su favorito excelente contame que traes empecemos con el hermanito menor de la familia llamémoslo así que es el x7a un producto súper completo que quiero que notes el diseño el peso que es muy liviano bastante bastante liviano veo que todavía tienen este líneas curvas correcto en la parte de la acera, cuatro cámaras y cámara frontal contame las cámaras como lo ves con cámaras, cámara principal es de 50 megapíxeles ahorita que lo tenés en la mano que tan pesado lo sentís, no bastante liviano, está liviano y tiene cinco mil trescientos treinta miliamperios de batería, wow eso es mucha batería para un teléfono promedio mucha batería cierto? si realmente es el teléfono que más batería tiene dentro de la familia ONU y realmente ahorita en el mercado pues también entonces es un punto alto, teléfono con más batería? teléfono con más batería, podemos así rajar un teléfono con más batería en el momento? teléfono con más batería, excelente y no sólo más batería sino tecnología de batería, resulta que este modelo tiene carga reversible a través de cable, cómo va a funcionar eso? con el cable que viene incluido en la caja o con cualquier cable, terminación tipo C, tipo C o cualquier combinación que hay ahorita en el mercado vamos a poder transferir energía del X7A a otro dispositivo llámese parlante, audífonos, otro teléfono de otra marca incluso, esto es una libertad que hay total para aprovechar esa batería tan grande y pasarle energía a otro dispositivo, ok teléfono y powerbank de una vez, teléfono y powerbank de una vez no hay que hacer inversión doble, te vas a acampar fin de semana, tenés batería para vos, tu teléfono y tu parlante, excelente entonces una batería muy grande para un teléfono bastante bastante delgado, delgadito y liviano, 6 gigas de memoria ram físicas, otro detalle buenísimo, vuela, desempeño garantizado completamente y pues todos los accesorios incluidos en la caja, viene con estuche de silicón, viene con su cargador completo y trae audífonos, que tal con jack cierto? si, ya viene con jack correcto, todavía se mantiene entonces no hemos abandonado por ahí esa parte que tantos usuarios utilizan, y todavía se agradece que vengan audífonos en los teléfonos, de hecho se los digo de una vez, les adelanto la sorpresa, los tres productos que estamos presentando el día de hoy vienen con estos accesorios que acabo de mencionar, los tres cargador, audífonos y estuche de silicón, correcto, que te pareció el x7a Richie? me parece que es un teléfono bastante bonito, liviano, muy delgado para tener una batería tan grande y el asunto de que puedas cargar otros dispositivos con esta batería, me parece muy 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 completo, muy bueno, contame esto, si en la misma función donde tenemos el botón de encendido, tenemos el lector de huella digital, hasta cinco huellas digitales poder registrar, poder registrar caja fuerte, inicio de perfil privado, un montón de cositas ahí de seguridad que pueden ir configurando, no sólo en el x7a sino en todos los modelos del catálogo Honor, excelente excelente, como les dije al principio, hoy no es sólo el x7a, son tres modelos, contame el otro entonces vamos avanzando, siguiente hagamos una cosa, si los que nos están viendo tienen alguna duda sobre este teléfono, para que lo hagan los comentarios de una vez y ahí vamos respondiendo correcto, el x7a hermanito menor de esta nueva familia Honor, vamos con el hermano en medio que sería x8a, ven que sigue la línea del nombre y todo el asunto, ahora esto sí es nuestro dispositivo más delgadito y el más liviano, 179 gramos de peso, no se van a dar cuenta que lo tienen en la bolsa si se descuidan mucho, estos dos productos tanto el x7a como el x8a están disponibles en color silver y en color azul, azul, cian, turquesa, esto de los colores pues cada uno lo llama como guste, si van a buscarlo ya a la tienda van a encontrar los colores, están disponibles los dos colores y el detalle importante es que ambos tienen un acabado mate, los dos colores, eso significa que lo pueden andar así sin estuche y realmente el teléfono se mantiene limpio, cuesta muchísimo que se le peguen las huellas digitales, en fin es un teléfono o son teléfonos que estéticamente están muy bien trabajados, este que es el x8a tiene pues tres detalles que quiero que te queden ahí bien presentes número uno, resulta que colocamos una cámara de 100 megapíxeles en este modelo, 100 megapíxeles cámara principal, así que esas fotografías en espacios abiertos con la familia y demás pues van a quedar con muchísima información al punto de que la van a poder recortar esa foto sin que pierda calidad y demás y compartir los mejores espacios, sacar varios cuadros de una sola foto, correcto y compartir el que más te guste en redes sociales, igual manejamos cuatro cámaras verdad, aquí tenemos tres nada más pero la función de cuatro que hicimos, la cámara macro y la gran angular están fusionadas en una misma, entonces tenés gran angular y macro profundidad y cámara principal, entonces tres lentes pero realmente cuatro funciones al final del día, otro detalle importante, si ya vimos que el x7a vuela en este modelo tenemos ocho gigas de ram físicas, dos más, dos más, procesador Mediatek Helio G88, un procesador todavía más capaz para la categoría en la que estamos y definitivamente aprovechar en este teléfono tan delgado, colocar cuatro mil quinientos miliamperios, también nos habla de que el desempeño está muy bien protegido bueno, se está luciendo honor con el rendimiento de batería, correcto y tenemos una tecnología nueva para ese ahorro de batería en el día a día que va a poder aprovechar el usuario y es básicamente a través de inteligencia artificial hacer que la vida útil de la batería se alargue al máximo, hay gente que lastimosamente carga el teléfono sin apagarlo o sobre una superficie caliente o lo utiliza mientras se está cargando hay muchos escenarios donde el teléfono puede sufrir un poquito de estrés, la inteligencia artificial en estos modelos está dedicada para que ese estrés sea el mínimo y por ende a largo plazo no tengamos una afectación de que ya no me carga a la misma velocidad o que ya no me dura lo mismo la batería, básicamente es una ganancia bien bien alta la que se recibe gracias a esta tecnología. Bueno Gerson, buenísimo, buenísimo con esos teléfonos y contame que más tenemos porque hablábamos de tres, ¿cierto? Correcto, nos falta el último que es la cereza al pastel, un regaño para Richie que básicamente no sé si vamos a contar lo que pasó detrás de cámaras, deberíamos, bueno resulta que le estaba enseñando un teléfono a Richie y lo dejó caer, yo lo voy a caer otra vez si quiere, ¿dónde lo tenés? está sentado encima del teléfono Richie, yo lo ando en mi bolsa de adelante y vos estás con el teléfono en la bolsa de atrás Ay perdón, pero a verlo está bien. Bueno, esto es Magic 5 Lite, no te voy a regañar de más porque realmente el teléfono va a sobrevivir, que nos le sentemos encima, que tengamos caídas accidentales o cosas por el estilo, vamos a entrar en esos detalles, primero entender que es un teléfono súper liviano, está disponible en estos dos colores, tanto el silver como el color verde, lo pueden conseguir en todas las tiendas Colby del país dos colores muy bonitos y definitivamente un teléfono muy elegante primer detalle, aquí tenemos una pantalla de tecnología OLED OLED significa muchísimos colores, muchísimo brillo, ya estamos hablando de otro tema que estamos en ligas mayores sin subir demasiado de precio, que es un detalle que Honor ha tratado de cuidar al máximo buenísimo, y que uno busca también como cliente que buscas calidad, pantalla OLED 120 Hz de tasa de refresco, o sea está súper súper bien y como las pantallas OLED tienen esa ventaja de ser muy delgaditas lo que hizo Honor fue poner una protección sobre esa pantalla de 0.65 mm entonces tenés esa calidad de la pantalla OLED y encima tenés una protección sobre una pantalla curva que permite que el teléfono pues eventualmente se nos caiga si nos lo vamos a meter a la bolsa, desde el escritorio o desde situaciones del día a día y que realmente no vaya a quebrarse la pantalla buenísimo es una pantalla curva resistente, no se queda ahí porque realmente esto es un teléfono súper completo como estás viendo es muy liviano y aquí vamos a encontrar 5100 mAh sigue siendo una batería sigue hablando de baterías inmensas ok, Honor quiere que la gente se mantenga conectada que usted salga de su casa por trabajo o estudio 6 de la mañana, vuelva tarde 7 de la noche, y que en todo el día usted no se tuvo que preocupar de andar el cargador, de en mi tiempo de almuerzo buscar un toma corriente o algo por el asunto ahora que hablas de cargador, viene con cargador viene con cargador Rich, cable, cargador, audífonos todos los 3 Honor nuevos y los actuales pero acá veo que no trae entrada para audífonos no tenemos entrada para audífonos ok, que hizo Honor trae el accesorio en la caja también entonces en la caja del Magic 5 Lite nos vamos a encontrar un pequeño adaptador de tipo C a 3.5 para que ustedes conecten cualquier tipo de audífono que tengan en casa o el que viene en la caja del teléfono yo me imagino las cajas de esos teléfonos si, de hecho es súper curioso y lo podemos mostrar ahorita en cámara porque estamos rifando un Magic 5 Lite este Magic 5 Lite de este color es parte de la sorpresa de hoy en el charco de este color, color verde esmeralda y la caja es bastante grande por lo mismo, porque Honor tiene todavía todos los accesorios en la caja un estuche de silicón el cargador completo el cargador de este dispositivo de 40 watts estamos hablando de que esta batería se carga completo en menos de una hora ok, entonces definitivamente para el desempeño que les puede dar de hasta dos días una hora de carga es una relación súper súper beneficiosa increíble y contamos sobre las cámaras correcto llevamos dos temas nada más del Magic 5 Lite pantalla, batería y bueno y duración y duración claramente aumentamos las características y en cámara nos vamos a encontrar con un lente principal de 64 megapíxeles que función te ha gustado de Honor de los últimos modelos que hablamos la vez pasada en el charco efectivamente el asunto de la cámara el asunto de la batería me gusta muchísimo y me gusta mucho el asunto de la fotografía aparte la asistencia que tiene correcto, hay asistencia para escenarios si vos le vas a tomar una fotografía a la comida el teléfono va a reconocer y va a tratar de darle la mejor iluminación y colores a ese escenario si son vegetales o vegetales no vegetación perdón este también él va a corregir los colores verdes y demás ok también con animales también con paisajes ya sean atardeceres amaneceres demasiados escenarios que no nos alcanzaría para revisarlos todos acá y en cámara otra función que se mantiene que a la gente le ha gustado mucho es el multivideo con Magic 5 Lite pueden grabar tanto con cámara frontal como con cámara trasera al mismo tiempo y mientras graban videos pueden ir tomando fotografías entonces perfectamente podemos grabar un video mientras estamos en la playa y no va a caber ni medio centímetro de duda de que estamos en la playa porque grabamos con la frontal y grabamos con la trasera al mismo tiempo bueno y el acabado me decías que vienen dos colores los dos colores ok otro detalle súper importante Magic 5 Lite ok primero que es la versión Lite ok entonces pues más adelante hablaremos de otras sorpresas que tiene Honor para todo el público acá en el país pero esto es una versión Lite super chuse el procesador es 5G así que viene ya listo para todo el despliegue que vamos a tener de esta nueva red y tiene 6 GB de RAM físicas y 5 GB de RAM virtual para un total de 11 GB de RAM lo que significa que este teléfono para cualquier usuario que nos está viendo en este momento si no lo apagan en una semana en 3, 4 días y quieren seguir utilizando todas sus aplicaciones favoritas el teléfono va a responder sin problemas si y sobrado y sobrado le conto porque porque viendo las características lo que es la memoria la memoria RAM la tasa de refrescamiento de la pantalla para jugar para ver películas está excelente el asunto también bueno el RAM manejaría cualquier aplicación cualquier sistema sin ningún problema y aparte bueno la durabilidad que tiene correcto si si lo podemos dejar caer nuevamente vamos a ver esto de la resistencia para también darle un poquito más de detalles a la gente está diseñado para que el teléfono sobreviva cualquier situación normal esto lo podemos llevar al extremo e incluso si ustedes buscan por ahí hay gente que está haciendo pruebas super extremas ya me imagino pero en el día a día esas situaciones no suceden ok en el día a día lo que puede pasar es que se me caiga el teléfono de la cama del escritorio me estoy subiendo al carro y se me cayó y en ese tipo de situaciones la pantalla pues va a resistir sin mayor detalle ok otro detalle importante es que todos los teléfonos Honor de fábrica ya traen una pequeña película colocada sobre la pantalla ok un pequeño protector que significa esto que no necesitamos ir a comprar un temperado o algún tipo de protección adicional para la pantalla bien la idea de Honor es que la gente no invierta más que por el mismo teléfono y ya listo lo pueda disfrutar paquete completo correcto porque si ya te viene hasta el protector de silicona ya viene con digamos como un tipo de glass de protección correcto cargador, cable y todo todo, todo de una vez entonces ese protector pues hemos visto usuarios que lo han utilizado durante 8 meses se raya y todo el asunto pero la pantalla está intacta igual cualquier usuario pues puede y está en completa libertad de arrancarlo o no utilizarlo pero es bueno que sepan que viene porque definitivamente es un tema que no todos los competidores están manejando apunten, apunten, es un plusito más es un plusito más a favor del Honor de Honor contame asunto de las cámaras, aquí ya hablamos de cámaras si hablamos del multivideo pero no te dije la configuración que tenemos ok, que son tres lentes en realidad como lo vimos con el X8A donde el lente principal es de 64 megapíxeles y vamos a tener cámara gran angular y macro juntas y cámara de profundidad 64 megapíxeles correcto entonces nos va a permitir muy buenas fotografías básicamente en cualquier tipo de condición de luz a través de inteligencia artificial tenemos un modo de noche, modo retrato, escaneo de documentos sin necesidad de tomar la foto escaneo de códigos QR sin necesidad de aplicaciones adicionales definitivamente es toda una experiencia ingresar a la cámara y aprender el montón de cosas que traen los teléfonos Honor buenísimo bueno y como ya sabemos cada vez que viene mi amigo Gerson vamos a tener sorpresas entonces ya me contaste las sorpresas que trae el teléfono como tal en la caja, en todos los dispositivos en todos que más tenemos más sorpresas para todos los clientes nuevos que vayan a adquirir alguno de estos nuevos productos que compre nuevo, que renueve o se pase, cierto? correcto, en cualquier tienda Colby del país si compra un plan nuevo, si renueva o si hace portabilidad y los planes serían para el servicio prepago, dominio K2, para el servicio pospago, ultra K2 correcto, ahí estamos que vamos a regalar, que vamos a entregar, yo sé que están ahí un poquito expectantes para el X7A y esto es súper importante porque si ustedes están viendo este video de una vez tienen que salir corriendo a buscarlo, ok? porque esto es un tiempo limitado se van rápido y se van muy rápido, ok? es una promoción de lanzamiento por el X7A vamos a tener un parlante Honor, ok? el parlante Honor tiene una batería increíble suena súper bien, es pequeñito entonces es súper portable por acá van a estar viendo alguna imagen esa imagen está por acá, X7A se lo va con el parlante correcto, siguiente en la línea X8A para este producto vamos a tener como regalía unos audífonos inalámbricos, ok? esos audífonos inalámbricos pues la comodidad de poder salir a caminar sin que me estorbe el cable, tienen una muy buena batería también y en la cajita pues ellos se van recargando entonces realmente les pueden durar cargados hasta 4 o 5 días buenísimo, X7A parlante correcto X8A audífonos correcto y por último con el Magic 5 Lite que vos tenés en tus manos vamos a estar entregando una banda 6 una Honor Band 6 que definitivamente les va a ayudar a todos los que quieren llevar su conteo de pasos diarios hacer ejercicio y una función muy muy buena se llama básicamente encontrar mi dispositivo desde la banda pueden ingresar ahí a los ajustes le dan encontrar mi dispositivo y el teléfono esté donde esté aunque esté configurado en silencio empieza a sonar ok? wow wow entonces definitivamente si les hacen una broma de esconderse o algo por el estilo con la banda pues lo van a poder encontrar bueno gente entonces ya saben verdad salir corriendo a partir de ya bueno primero terminando el video denle like y se van a correr a las agencias cualquiera corby.cr también lo van a encontrar corby.cr para que se lleven sus regalías por tiempo limitado y hasta agotar existencias ojo con eso de hasta agotar existencias porque nosotros sabemos que hay mucha gente pues que tiene ya su plan a punto de vencer que los están llamando para que renueven sus planes y demás entonces hay que ponerle si buenísimo y tenemos otra sorpresa verdad tenemos otra sorpresa porque nos gusta venir al charco y que la gente que está viendo ahí en youtube el video se quede hasta el final para que escuche las dinámicas que tenemos y demás ok? cual va a ser la sorpresa? este teléfono magic 5 lite usted que nos está viendo se puede ganar uno para que se lo lleves a su casa cual va a ser la dinámica? bien sencilla aquí no queremos que ustedes nos traigan un pedazo de luna simplemente tienen que darle like a esta publicación comentar cual es la característica que mas les ha gustado de cualquiera de los tres teléfonos que han visto y con eso quedan participando por la rifa de este magic 5 lite pueden verificar ya en corby.cr y van a estar para que dan todas sus características para que puedan verificar todo lo que Gerson vino y dijo acá que lo comprueben exacto compren y lo dejen caer bueno lo ideal es que no pero si les llega a pasar van a tener la tranquilidad de que no hay mayor problema con el teléfono buenisimo Gerson de verdad que muchísimas gracias pura vida Richi la proxima vez espero no regañarte pero vamos a ver como nos va yo creo que aprenda a grabar mejor y ahora ustedes muchísimas gracias por acompañarnos por ver este video no se olviden de darle like para que queden participando por el teléfono no se olviden por todas las regalías y este muchísimas gracias de verdad y un abrazo Gerson pura vida nos vemos gracias bueno nos vemos